Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vilumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en la casa de Dios Y que una nube del cielo se está vilumbrando en mi corazón Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y de del cielo bajó, bajó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor Y siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vilumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajó, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajó, bajo el Espíritu Santo Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajó, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajó, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal Yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies